Vamos a darle cabrones, vamos Vamos chavales, responsabilidad Desde el principio, vamos a reventarnos hoy chavales Sí, estamos listos que tenemos de descanso chavales Vamos a vaciarnos y nos damos dosis tranquilos Que sigamos ahí arriba chavales, vamos partiendo los cuernos ahí dentro Vamos, vamos mi bicho Vamos, vamos, vamos a terminarlo bien Vamos a hacer una semana de 7 puntos Vamos a hacer otro playoff, así que vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Vamos Zuli, va Vamos a mi bicho Una, dos, y tres ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae!